¡Hola amigos! Estamos en un nuevo video para el canal y hoy os traigo todo sobre esta nueva actú de All Star Tower Defense, amigos. Una actú que pues, si bien tampoco han puesto demasiadas cosas, ya han anunciado que es una small update y que la próxima actú, la semana que viene, va a ser una big update, amigos. Y pues, esta actú comenzamos con cosas buenas y una cosa que realmente no me parece bien, pero bueno, han puesto para comenzar nueva misión, o sea, nueva misión de historia, ¿vale? La de Kimetsu no ya iba en el World 2, después nueva raid, ¿vale? Una raid de... un personaje para evolucionar al Doflamingo a 6 estrellas, ¿vale? Después esto ya hablaremos después. Después han puesto una evolución al Doflamingo, como ya he dicho. Un nuevo 6 estrellas, que es la demonio de Kimetsu no ya iba, que después enseñaré las estadísticas. También han quitado ya el evento de los huevos para conseguir más huevos, ya no se puede, así que pues, la gente que quiera más huevos, ya no podéis, amigos. Solo por trades. Después han removido la raid de la Big Mom, creo, así que pues, F amigos, ya no pueden hacer la Big Mom. Pero, a ver, eso para la gente de trades irá bien, porque ahora la Big Mom subirá un poco de valor, obviamente, porque ya la Big Mom no se puede conseguir. Pero, por contraparte, si aún no la tenías o tenías una, ahora la segunda o las dos que te faltan, por trade, amigo. Eh, después, y también han puesto algo que no me gusta, que es que se puede evolucionar el huevo 5 estrellas. Digo, el huevo 5, ¿vale? El de 50%. ¿Por qué no me gusta? Porque ahora mismo el 50% es asegurado, ¿vale? Y en principio, se anunció que iban a hacer como estilo, el 10% solo te toca el 10%, el 20%, el 10% y el 20%, el 30%, el 30%, el 30%, el 10% y el 20%, en plan, aleatorio. Entre esos por ciento, o sea, cada más alto el por ciento, más complicada era la tropa de ese por ciento. Lo que aparte de esa tropa más, de ese por ciento, tenías otras tropas inferiores que te podían tocar. Menos el 100% que era asegurado. Y con el 50%, pues, en principio, te asegura el 50%. Así que, pues, eso no me gusta, eh, no. Pero bueno, a ver cómo lo hacen, porque en principio, la resta se debería de poder abrir en la próxima acto, porque a ver, si es mi cumptate, es que ahí se podrá abrir, ¿no? Espero yo eso. Pues amigos, va, vamos a las stats de las nuevas tropas. Vale, aquí tienen, si quieren, la traducción de todo lo nuevo, ¿vale? Ahí, aquí lo tienen. Ya está. Y, vale, pues... Ah, también han puesto el XP6 para el E-Evolve, ¿vale? Porque antes el E-Evolve no evolucionaba a seis estrellas, solo a cinco. Y ahora ya, pues, a seis. Que, bueno, a ver, tampoco... No es tanto, pero bueno. Va. Ahí también han arreglado algún bug. Las monturas se guardan ahora, ¿vale? Esto, pero es más secundario. Eso que, mirad, lo vinan, pero que es para secundario no es muy importante, ¿va? Eh, vale. Tropas. La de 50% es esta, ¿vale? Zumi. Eh... Es una tropa que, pues, bastante malilla. No sirve. Eh... Una OV muy chico, ¿vale? Esa OV circular es muy chico. Eh... Bastante cara por lo que es. Nah. O sea, a ver... De colección sirve, pero que... No trae tampoco nada excepcional ni nada, ¿vale? Después. Doflamingo. Requisitos. Eh... Tres Doflamingos. Un Lau 5 estrellas. Y un Luffy 5 estrellas. Más el tío de Array. Eh... Bueno. Está baratito más o menos. Y... El Doflamingo. Vale. Ese es el tío de esto, ¿vale? En la nueva portada del juego. Eh... El Doflamingo. Tiene estas estadísticas. ¿Vale? A nivel máximo. Sin Erwin. Con Erwin sube a 8,3 millones, ¿vale? Está bastante bien. No está mal, pero... Creo que meta no es. ¿Vale? Pero que no está mal. De gratis, ¿no? No está mal. Me gusta. Y bueno, pues... Lo bueno. Esto. ¿Vale? Es una tropa. Que esto es... Ni el máximo con Erwin, ¿vale? Pero... Creo que hace... Hace sangrado. O sea... Está rotísimo. 22,7 millones. Es una burrada. Es la... Es la de Kimetsu. O sea... La de la portada. Esta aquí, ¿vale? No. Esta no es Muzan. XD. Bueno. Eh... Vale. Pues es la demonio esta. Y... No está nada mal. La Yutaro. Y... No está nada mal. Al revés. Creo que es meta. Creo que es un... Un rival a Roger. A ver. No sé si es muy cara o no, ¿vale? Esto no lo he mirado. Pero por lo que parece. Está bastante bien, amigos. Y pues... Más o menos sería hasta aquí el acto de... De... Esta acto. Y... Pues, amigos. Eh... Espero que os haya gustado el vídeo. Le pueden dar like. Y suscribirse, amigos. También compartirlo si quieren. Y pues, amigos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Yo me despido. Adiós. Y bueno. Fe para la próxima acto, por favor, amigos. Quiero un acto buena. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!